Policía Vera hizo nuevamente el relato referido a tu situación en la segunda detención en la Alcaidía donde supuestamente tendrían que haberte suicidado. ¿Corresponde ese relato con lo que vos viviste? Es verdad, nada más que me indagatóres yo no quise decir porque, bueno, en la de esas venía el cabo día, me desmentía y iba a quedar como que yo me quiera ser una víctima, ¿no? Entonces de esa forma no me animé a relatarlo, pero que el de hecho existió, existió. ¿Puedo confiar si la presencia de Díaz signifique reafirmar los datos de Vera, que pueda reafirmar lo que dijo Vera? Yo creería que, y sigo sosteniendo hasta este momento de que Díaz es un hombre bien, creo que va a venir a decir la verdad. ¿Tú, por qué no hiciste la denuncia en el momento en que se conoció a él? No lo hice porque, bueno, hay que aceptar que se vio un momento difícil, y además es un hecho de que el médico me convierte en víctima, y creo que me iba a tomar como que me quiero convertir en una víctima, me iba a tomar como un mentiroso, realmente. Y no quise hacerle por eso. ¿Cuál era tu relación con la Ñauque en aquel momento? Ninguna, sí hacía dos días que me había imputado Gandini, y estaba detenido, nada más. Un muro dijo recién a América que vos lo habías amenazado en un baño para que los días que te haya visto en el crimen. El tema ese es de que yo durante seis años, por lo menos iba a Santa Rosa y lo veía junto al fútbol, y lo veía a Nino, o sea, jamás podía haberlo llegado a amenazar, justamente acá en la sala, o sea, justamente en el juicio. Fue un encontronazo que estuvimos casados en el baño, y le dije, ¿qué te pasa? ¿por qué me metiste? Y me dice, no, dice la doctora Zafo, me presionó. Parar a los textos. Nada más, fue un hecho circunstancial muy leve. Fíjense que durante seis años estuvimos viéndolo, por lo menos yo sabía a dónde vivía él, todo tipo de cosas, y por lo hecho mucho antes, no esperaron la sala.